Si yo le cuento que este mundo fue, en cierta forma y desde mi experiencia, mucho mejor hasta mi adolescencia, ya que en verdad era un poco más sano, me sonreirá y tomándome la mano, dirá que fuimos los que lo inventamos, o por lo menos los testigos fieles del deterioro del que nos quejamos, y yo que sé que el argumento vale, busco enseguida una razón sin fe, pero la miro y tiene dieciséis. Si le sugiero que tenga cuidado, que bajo alguna piel de oveja y lobo, con ese afán del que gozamos todos, de irles limpiando con la lengua el lodo, me abrazara y besándome en la frente, dirá que yo tuve experiencias malas, que nunca supe distinguir amigos, y que confundo culos con ombligos, pero que igual sigo siendo su rey, pero la miro y tiene dieciséis. Debiera es cierto comprender que a veces hay que confiar en lo que se ha sembrado, pero este mundo está tan dislocado, y uno pelea por cambiarlo en vano, ella camina por un valle incierto, como una flor perfumando el desierto, tiene en sus ojos sedes de puertos nuevos, y yo que nunca he sido un santo muero, es obviamente toda una mujer, pero la miro y tiene dieciséis. Yo que pregono un mundo liberado, trato de actuar de modo a lo acordado, le doy licencia pese a mis temores, septiembre siempre costo algunas flores, ella me alienta con sabiduría, tiene un discurso tierno y colorido, descubre su alma y es el alma mía, por ella sé que no hay nada perdido, yo mismo puse a las en sus pies, pero la miro y tiene dieciséis. Pero la miro y tiene dieciséis.